Según ha informado el delegado de Seguridad Ciudadana Jacinto Muñoz, se produce disacción en la conducción cuando algún suceso, actividad, objeto o persona, dentro o fuera del vehículo, captan la atención del conductor y la desvían de la tarea de conducir. Además, marcar un número de teléfono móvil, responder a una llamada telefónica, leer o contestar un WhatsApp, encender un cigarrillo, intentar expulsar un insecto del habitáculo o ajustar la radio o el reproductor de CD mientras se conduce, supone apartar la vista de la carretera durante un tiempo, periodo en el que el vehículo circula sin control y pueden surgir circunstancias que provoquen un grave accidente. A todo ello hay que unir la fatiga, el cansancio y la sonnolencia, factores que agravan la situación, por lo que de manera preventiva se desarrollará esta campaña en colaboración con la DGT, donde pueden ser impuestas sanciones a los infractores que parten desde los 200 euros y la pérdida de tres puntos.